Bueno, pues, bienvenidas hermanitas, el día de hoy vamos a trabajar con con la veintena, va a ser una descripción del inicio, hoy a las seis cuarenta y cinco estuvimos iniciando esta veintena de Tlaxo Chimaco, ¿No? Tlaxo Chimaco con Zipacli, justamente, justamente el día de hoy iniciamos esta hermosa veintena, es una veintena muy representativa, muy icónica con respecto al florecimiento, y es por ello que yo escogí esta veintena para trabajar con con el florecimiento. Su regente de esta veintena es no es el colibrí izquierdo, el de la fuerza de voluntad, además, que en esta veintena se hace el inicio del recibimiento de nuestros ancestros, los pequeños, los niños, que hayan fallecido ya sea por ahogamiento, por alguna situación, iniciamos la veintena con ellos, ¿Sí? Por lo tanto, para nosotros, eh, aquí en el círculo, lo que hacemos ya es poner nuestras primeras cuatro velitas, para ellos, ya nos empiezan a visitar, ¿Por qué? Si se acuerdan ustedes, en el día siete, siete de agosto, se sembró la flor de Zempasucha, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, ¿No? Tiene un por qué y para qué, ¿No? Tiene, tiene toda una relación, dependiendo, claro, dependiendo del clima en el que nosotros nos lleguemos a encontrar, pero la flor de Zempasuchil ya tiene que estar trabajando, ya tiene que estar retroalimentándose con la fertilización de lo que nosotros sembramos, ¿Y quiénes lo van a fertilizar? Pues nuestros abuelitos, ¿No? Tla Xochimaco, ¿Qué quiere decir Tla Xochimaco? ¿Verdad? La partícula Tla hace alusión de cosas, seres, Xochiflor, macoflorecer, ¿Sí? Entonces, por eso es que si decimos Tla Xochimaco es cuando se dan las flores, o también cuando florecen estas flores, que inicia precisamente el diecinueve de agosto, claro, dependiendo del año, para nosotros hoy, a partir de las seis cuarenta y cinco, ya inició la energía de Zipakli, ¿No? El de Mazlacli, Guayey, Zipakli, trece, cocodrilo. El día de mañana, termina una trecena, la trecena de Zipakli, de uno agua, el trabajar con el agua, y iniciamos una nueva trecena, que es el de Zipakli, uno viento, uno aire, y su regente Chantisco, que es Chantisco, la energía femenina, ¿Qué pasó, Rex? La energía femenina de la casa, es el mismo fogoncito, es el calorcito que se encuentra dentro de la casa. Chantisco tiene esa dualidad, es energía femenina y energía masculina, ¿No? Pues bien, va un dos, dos cosas que vamos a vivir en este, en esta veinte. Uno, el del Mique, Miqueiluitontli, Mica de Miquetl, Iluit de fiesta, tontli pequeño, ¿No? Esta partícula tontli, dentro del idioma náhuatl antiguo, ¿Sí? Del idioma náhuatl antiguo, podemos decir el náhuatl clásico, la partícula tontli, quiere decir pequeño, ¿No? El chichi, por ejemplo, decimos, puede decir pequeño perrito, chichitontli, ¿No? Chichitontli, o chichitón, pequeño perrito, ¿Ah? En una variante, en nuestra variante, it's queen thing, la partícula sin funciona como pequeño, como diminutivo, ¿No? En este caso, en esta veintena, vamos a festejarle a nuestros pequeños, válgame la redundancia, a nuestros niños que hayan fallecido, dependiendo de lo que hayan fallecido, se les recuerda los muertos, ¿Verdad? A los muertitos pequeños, dice aquí, repartiendo los veinte días, según la forma en que se había muerto, por ejemplo, si fue por una enfermedad, un accidente, ahogados en los ríos o en los estanques, o apantles, apantles son son como canales hechos donde pasa el agua, las ofrendas eran preparadas en la vigilia toda la noche, colocando los objetos más apreciados por los niños y como eran sus juguetes, dulces, lo que más les gustaron en la vida y sus atuendos preferidos. Para los familiares y amigos, las mujeres hacían tamales y mataban aves de corral y todo lo demás que era menester para para el día siguiente, toda esa noche, sin dormir, se ocupaban en aparejar las cosas, ¿No? Entonces, en esta veintena, vamos a buscar ¿No? Vamos a buscar la manera de conectarnos con nuestros ancestros, con esos pequeños. ¿Sí? Por eso, perdonen que les repita, escogí esta veintena para trabajar en estos ejercicios, los veinte ejercicios, hermanos. ¿Verdad? Porque van a estar con nosotros nuestros a nuestros pequeños niños que ya fallecieron, que lleven el mensaje. En esta veintena, también, también vamos a festejarle a quién? La fiesta celebrada al ofrecimiento de las flores al sol. ¿Quién es el sol? El sol pequeñito, ¿No? El rojito que también viene a salir en la mañana, para los que, para los que nos gusta mucho observar el sol, en la mañanita, viene a salir el solecito, ese hermoso solecito redondito, redondito, rojito, también se le llama Huitzilopochtli, ¿Verdad? También, si se le nombra, tiene también esa vocación. Dice que es realmente el motivo de esta veintena. Dos días antes de la fiesta, la gente iba a los campos a maizales a buscar flores en muchas variedades para hacer guirnaldas con sogas, con las cuales adornaba los patios de sus casas. Patios ceremoniales se formaba una imagen de Huitzilopochtli. Huitzil es el colibrí. Pochli viene de la palabra del pochli, joven. El colibrí joven, ¿No? Y se hacía un pequeño estatua de precisamente de Tsoali, ¿Verdad? De ese Tsoali, de ese amaranto, ¿Verdad? que se pintaba de color azul. Y ese amaranto en la fiesta, o ese eso que se hacía, ese ese gran Huitzilopochtli, en la ceremonia se comía, ¿No? En la ceremonia se hacía, pues se pintaba de color azul porque es el color del rumbo del sur, el de Huitzilopochtli, y después se comía, ¿No? se hacía una danza, y al final de toda la ceremonia, toda la gente que participa en la ceremonia, se comía ese, ese Huitzilopochtli. La creencia, fíjense, la creencia de nuestros abuelos, que si nosotros comemos al Huitzilopochtli, su energía nos lo estamos empoderando en nuestro cuerpo, en nuestro ser, para que tengamos esa fuerza de voluntad. Dos cosas importantes en este, en esta veintena, más bien tres. Vamos a ponerle tres, y nosotros somos cuatro. Uno, empoderar nuestra fuerza de voluntad para poder terminar los veinte ejercicios. Nadie, que nadie se nos quede, porque luego iniciamos y por ciertas situaciones, no lo llegamos a hacer. Y también vamos a pedir, ya lo pedimos, en nuestro pequeño recito. Es que ojalá y no nos falle el internet, porque es uno también de los obstáculos que nos llegamos a enfrentar. ¿No? Uno, esa es la fuerza de voluntad. Dos, vamos a pedirle a nuestros ancestros, que ya trascendieron, pues que nos ayuden. ¿Y por qué los niños? Ah, bueno, que nos empoderen ellos, les vamos a pedir su fuerza de voluntad como niños, que nos ayuden a empoderarnos, a aprender con ese asunto, con esa y con ese ímpetu. Pero, también con la trecena, hermanitos. La trecena, se y es yekas. Y acuérdense, y es yekas, que es, y es yekas, que salcóa. Para que aprendamos, para que nosotros aprendamos a vivir, a sentir, a reencarnar al vientecito. Al vientecito, como el vientecito, el de yekas, que salcó a hacer manitos. En la trecena. Mañana iniciamos la trecena, en la tardecita. Y en la tardecita tenemos la clase. ¿No? Entonces, fíjense qué hermoso esto. ¿Cómo tiene un porqué y para qué vamos a hacer las cosas? No nada más, ah, porque se le ocurrió al maestro que que viéramos los ejercicios en esta veintena. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo eligió en la veintena de Chocowets? ¿Y por qué no lo eligió la veintena de Iscali? ¿Por qué? Hay un porqué, hermano. Por eso les decía. Vamos a vivir, vamos a vivir en las veintenas y en las trecentes. ¿Sí? Justo lo que les decía, precisamente, hoy estamos aquí, miren. Ajá. Hoy, hoy, el día de hoy, hoy domingo, antes de las seis cuarenta y cinco, estábamos vibrando con flor, con la energía de flor, con la energía de Xochiquexalvi, era el número doce, doce flor, doce flor. Y justo el día de hoy, que les decía, le estábamos, le leímos un tonal a otra compañera, que ella era precisamente doce flor. Y entonces me empieza a preguntar, oiga, ah, pero ese de flor, ¿hoy en qué, hoy qué día estamos? Digo, sí, ¿sabe en qué día estamos? ¿Qué día? ¿Qué tonal? Doce flor. Wow. Dice, entonces, hoy, hoy es su tonal adversario. ¿Es mi cumpleaños? Le digo, no, no es su cumpleaños, es su tonal adversario. Pero, ¿qué hay diferencia? ¿Qué diferencia hay entre mi cumpleaños y mi tonal adversario? Bueno, justo que el tonal adversario, tonal poali se refiere, tonal adversario del tonal poali, la cuenta de la, de los días, de los tonalting, de las energías, son de doscientos sesenta tonalting. Y el del cumpleaños, son trescientos sesenta y cinco días. Por eso, por eso, jamás va a coincidir en esa fecha que usted nació. No, ¿por qué? Porque lo la registraron a usted con la cuenta del tiempo del calendario gregoriano, que ahí se cuenta de trescientos sesenta y cinco días. Y aquí es tonal adversario. Pero bueno, dice, en caso de que tuviéramos esa gran oportunidad de que lleváramos nuestra cuenta, ¿cuál sería el más correcto? ¿El del cumpleaños o el del tonal adversario? Le digo, si llegara a suceder, es el del tonal adversario. ¿Por qué? Porque justo, justo nosotros, hermanitos, el proceso de gestación que tenemos nosotros como seres humanos, en el viente de nuestra mamita, son doscientos sesenta días. Doscientos sesenta días. Y ahí sí, escúcheme, y ahí sí estaríamos cumpliendo realmente nuestro tonal adversario. Entonces, está incorrecto eso que nos dicen que cumplimos años, pero un año de ellos, desde el calendario gregoriano, son de doce meses. Y nosotros permanecemos en el viente de nuestra mamita nueve meses. ¿Qué pasó? No. Desde ahí, fíjense, desde ahí, no se está, no se está empleando en esa cuenta. Fíjense, desde esa perspectiva. Yo les, desde hace, desde hace tiempo les quería compartir esto. No, nuestro tonal adversario. No va a coincidir. No, de hecho no va a coincidir. Pero, eso lo debemos de tener en mente. Sí. Muy bien. Entonces, hoy terminamos, más bien, mañana, mañana, hoy, este, mañana, terminamos esta, esta trecena de CEA. Hecha el chihuito toli. Espero que todos nosotros hayamos en realidad hecho ese cambio. Porque es bonito vivir en las trecenas, hermanitos. Les decía yo, uno de las, de los emblemas más hermosos que podemos recibir es un collarcito y que sea de jade y que sea precisamente el guajolotito que está aquí. De color azul, jade. ¿Qué simboliza? Tiene un simbolismo profundo. Simboliza de que mi ego lo he dominado, de que yo estoy al servicio de los demás y todos los demás me lleve, todo lo que yo necesito me llega por, por congruencia. Es lo que quisiéramos lograr todos, ¿no? En esta, en este camino. Bien. Vamos a iniciar, mañana en la tardecita, una nueva trecena. La trecena de Zeyeyekal. Es el uno viento, aquí está, miren. Uno viento, dos casas, tres lagartijas, cuatro serpientes, cinco muertes, seis venado. La pantalla no está en la mina. Ah, perfecto, pero disculpe. Ahora sí, ¿lo ve en mi pantalla? Sí. 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 Perfecto, te toca, Mati. Gracias por, por decírmelo. Ah, por recordármelo. Muy bien, ahí está. Iniciamos con la trecena de Zeyeyekal. ¿Y saben quién es Zeyeyekal? También se llama, se hace llamar Zeyeyekal. 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 Muy bien. En esta veintena vamos a trabajar con el airecito hermoso que nos da vida. Por eso decimos, el grado máximo, nunca me voy a cansar de decirles que podemos alcanzar es ser que Zeyeyekal. Zeyeyekal. Ser como el aire. ser muy consciente que que todo lo que yo haga que todo lo que yo haga beneficiará o perjudicará a los demás. ¿Cómo? Si yo no estoy presente, no podrán vivir los demás. No. Estoy para ayudar a los demás. Como el viento. Y bueno, chantijco, chantijco es la energía de la casa. Aquí está, miren, él es chantijco. La energía de la casa. Esta energía de la casa, chequen, tiene sus lengüetitas de ocelos de color amarillo y tiene sus lengüetitas también de color negro con blanco. Nos habla. De hacer esta introspección, de hacer esta intención, de volcarnos hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro ser interno, ¿verdad? En esta gran vasija que vemos con precisamente con una especie de flor, justo eso. Que la energía que tenemos dentro de nuestro chantijco, de nuestro cuerpo, que es una casa, pueda ser presentado, pueda ser externado, pueda servir a los demás como Yeyeka, como el viento, como Quetzalcóatl, es lo que nos está recordando. Esta gran vasija que está lleno de este líquido con espuma y tiene tres rayas precisamente de color rojo. El color rojo, recuerden que es la fuerza de voluntad. Y el número tres, el número tres representa el resultado de dos energías, un tercero. ¿Quién sería? Papá y mamá y el hijo. Fuego y agua, nace el vapor. Por eso, el molcajete, llegamos a encontrar tres, son los que lo sostienen. El metate, igual, están en forma de tres. El número tres representa la creación, el resultado de un tercer elemento, de un tercer ser vivo, ¿no? Y es lo que nos presenta aquí. Que nosotros podamos ser, que nosotros podamos ser creativos, que nos convirtamos en esa energía sagrada, que nuestra energía interna, nuestro chantijco que tenemos dentro, ese calor, esa empatía, ese amor que nosotros sentimos por los demás pueda trabajar. Ahora, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho y ocho. Tiene un por qué. Porque el número ocho. Ajá. Ya conocemos, ¿verdad? Que ya conocemos los siete rumbos. Pero ¿alguien de ustedes conoce el octavo rumbo? ¿El rumbo número ocho? Hay un, hay un rumbo número ocho que casi no se menciona. Pero está ahí. ¿Cuál sería? Ajá. Recuerden, nosotros somos el séptimo rumbo, ¿no? Este, este cuerpo físico es el séptimo rumbo, el cuerpo físico. Decimos nosotros que me puedo conectar con arriba, abajo, mi derecha, izquierda, atrás y adelante. Son seis rumbos con los que me puedo conectar. Pero hay un octavo rumbo, así es. Si hay un octavo rumbo, ¿saben cuál es? Nuestra espiritualidad, nuestro Nahual. Es el octavo rumbo. ¿Saben cuál es un Nahual, verdad? ¿Cuál sería? ¿Saben cuál es un Nahual? Sí. ¿Quién sería su Nahual, hermanita Guadalupe? El Alacrán, Coloc. El Coloc. Muy bien. Hermanita Norma, ¿cuál sería su Nahualito? Nahual. No, ¿para qué más que la verdad? No. No lo recuerdo. Perfecto, hermanita. No se preocupe. Viene, viene en nuestro Señor de la Noche, su regente. Les decía yo, ahí hay dos opciones. Acepto lo que me da el Señor de la Noche, como mi regente, o selecciono uno, como decía el hermanito Tosnene. Dice, bueno, mi Nahualito es uno, pero, y lo mencionó, pero yo elijo al Coyotito. Adelante. En mi caso, mi Señora de la Noche es Chalchihuitlito. Mi Nahualito es la serpiente. ¿Ah? Intento, intento obtener la, la sabiduría de la serpiente. Pero también me encanta el Nahualito del Tecolotl, del Tecolotito. Porque para mí es una gran emblema, tanto la serpiente como reptil. A nivel Anahuaca, desde Alachcán hasta Nicaragua, Nicaragua, está muy presente este Quetzalcóatl. Que algunos lo llaman de otra forma, como los mayas, Kukulcán, pero se refieren al mismo, a la misma energía. Y al Tecolotito, un emblema, al Tecolotito como un emblema a nivel mundial, representa la sabiduría. ¿Ah? Pero bueno, regresando a esta temática, son el número ocho. Fíjense. En la posición en el que está este personaje, es un personaje masculino, pero no lo podemos descartar que también pueda ser femenino. Recuerden que nosotros tenemos nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Nos lo muestra, miren, en su mano, y si nos posicionamos así como está este personaje, ¿sí? En su mano derecha, aquí en su mano derecha, nos muestra una pequeña ramita de Malinale. ¿Se dieron cuenta? Malinale. En la otra mano, que es la mano, ¿no? La mano izquierda, ayúdeme a ubicarlo, si yo me ubico así. Sí, parece que la mano izquierda, ¿no? Tiene dos lesnas, tiene dos lesnas ahí de, que son de McGay, y lesnas floridas, ese, algunos le llamamos como punzones. ¿No sería la mano derecha, maestro? La mano derecha tendría las lesnas, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Si nos acostamos de esa forma, sería la mano derecha. ¿Qué más, los okamates? Y la mano izquierda, pues, la medicina, la ramita de Malinale, pero también, si se dan cuenta, tiene la forma de la ramita de, del sustento, ¿no? De la milpita, de la plantita de maíz. Bueno, entonces, una de las cosas que nos recuerda este personaje, es, a todo, a todo lo que hagamos, tendremos que impregnarle el color rojo, la fuerza de voluntad. El color azul, el verde, el azulito verde, se refiere a la parte de, la fluidez, a la de fluir de, de este uixilopoche, chalchivichico, etalo. Y el color amarillo, es la fuerza de voluntad que tenemos, y por eso, él está acostadito, está fluyendo. Y al momento de estar acostado, y estar boca abajo, nos habla precisamente, de viajar hacia el Mictlán, en ese sueño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Yeyekat, es del rumbo norte. ¿No? Pero a la vez, nos recuerda, esa gran cualidad que tenemos, de empoderarnos, con la parte espiritual, y la parte material, siempre recordándonos, que debemos de trabajarlo, con ese ímpetu, con esa gran responsabilidad. Entonces, en resumen, en esta veintena, de Tlaxochimaco, vamos a trabajar, estas veinte energías, recordando, aprender con la humildad, de Yeyekat, con la humildad, de Quetzalcóatl, a la vez del chantijco, de esa energía amorosa, con la fuerza de voluntad, de la, del regente, de la veintena, que es Huitzilopochtli, de Huitzilin, del Huitzilin, de ese colibrí joven, un colibrí joven, está siempre en acción, con más responsabilidad, ¿no? Entonces, pero, esta veintena, no tan solo ocurre, en la, en la trecena de Yeyekat, termina, justamente, termina, en la trecena de, Secuautli, de Secuautli, fíjense, cómo es de, de este, de lo bonito, Cuautli, el águila, su regente, Xochiquetzali, Tezcatlipoca, ¿no? De este Xochiquetzali, de Tezcatlipoca, tiene dos regentes, Cuautli, Cosca, Cuautli, Olin, Tecpat, que hable Xochitl, hasta aquí termina la veintena, de la Xochimaco, se, ome, yeyi, nawi, makuili, en, chiquase, Xochitl, en el número seis, en el, en, chiquase, Xochitl, vamos a terminar, este, estos ejercicios, en esta veintena, de la Xochimaco, después de la Xochimaco, viene otra veintena, que se llama, Xocowetsi, de Xocowetsi, viene ocho panelis, de ahí viene otra veintena, pero bueno, en la trecena, de secuautli, de uno águila, nos habla aquí, miren, el de este, de este tezcatlipoca, que tenemos aquí, no, aquí está, justo esto, miren, en el entretama, en el, es un juego de la vida, que está aquí, si les recuerda algo, este juego, no, es un juego de mesa, que se llama, Patoli, Patoli, sí, y Patoli, igual, está relacionado, con todas las energías, el Patoli, nos habla, de los cuatro rumbos, de los tezcatlipoca, de cómo, es el juego, para la vida, al igual, que es el tercero, no, así mismo, nos recuerda, ese atadito, nuestro ser interno, sí, en su momento, lo leeremos, esta trecena, pero imagínense, nos dice, está bien, ya vieron, de tezcatlipoca, ahora, elévense, como esas águilas, ligeras, ligeros, para que puedan ser, Xochiquetzali, Xochiquetzali, de flor, Xochiquetzali hermosa, para poder llegar, a ser nosotros, como esa flor, hermosa, para que podamos, florecer, en la Xochimax, y acaso, no es lo que, perseguimos, con los ejercicios, del cuarto círculo, en el transcurrir, de estos 20 signos, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer, introspección, vamos a hacer, la eliminación, de ciertas, energías, ciertos hábitos, para que al llegar, con flor, nos convirtamos, en ese águila, que pueda volar, seamos ese, tezcatlipoca, seamos Xochiquetzali, hallamos, hallamos, perdón, que el tezcatlipoca, podamos vernos, en nuestro espejo oscuro, porque vamos a quitar, el humo, y la venda, de nuestros ojos, tal y como, nos lo han manejado, tal y como, nos han enseñado, estas instituciones, que se han encargado, de someternos, si, justo esto, se vio tan presente, en esta pandemia, que pasó, que inició el 19, 2019, si, alguien se accidentó, en su moto, y fue a dar al hospital, se murió, por COVID, alguien, algún abuelito, y tenía cáncer, o cáncer terminal, se murió, se murió por COVID, que se quería crear, se creó, precisamente, ese caos, psicológico, y se hizo el control, para, para salirnos de ese control, necesitamos, comprender, entender, cuán, sagrada, es nuestra energía, y cuán poderosa, es para poder, transformar, nuestra, forma de pensar, de sentir, de vivir, de creer, pero en esta, en esta espiritualidad, comprender, de que, todo, depende, de cada uno, de nosotros, de cómo, vivamos, este juego, de la vida, porque le llamo, juego, porque tenemos, que ir sorteando, sorteando, trampas, tenemos, que ir esquivando, tenemos, que ir esquivando, veneno, tenemos, que ir esquivando, ese ataque, que nos está dando, el sistema, eso debemos, de entender, cuando nosotros, lleguemos, a este nivel, podremos, nosotros, no juzgar, dar una opinión, decir, y saber, discernir, decir, separar, esto, es el control, que nos quieren hacer, es esa parte, de lo más hermoso, que podamos aprender, bueno, pues vamos a iniciar, el cuarto círculo, de abuelos, luego, el tecolos, cuarto grupo, de energías, disculpen, que el tercer grupo, de energías, pues ya no pude, rescatar el video, no se pudo grabar, pero este es el cuarto, seamos, como el tecolote, el tecolote, es un emblema, de sabiduría, un tecolote, siempre te va a ver, de frente, jamás, de perfil, y tiene, una gran cualidad, de ver de frente, a las personas, podrás leerles, su sentir, su alma, y su espíritu, tal y como nos lo muestran, en el Amoslis, desde el Amosliborgia, el de los años, Tecpar, como ese tecolotito, te ve de frente, no te va a ver, de perfil, ni va a voltear, a otro lado, y está en este camino, de la serpiente, la serpiente, somos nosotros, la serpiente, es lo más elevado, que podemos, tener como la parte física, como la parte espiritual, del tecolotito, el tecolotito sabio, aquí no está que, está el tecolote, y el tecolote, conoce, los secretos, de cómo, de cómo, sumergirnos, en esa sabiduría, en ese conocimiento, que nos va, a transformar, ¿sí? Y aquí, algunos de los ejercicios, ¿sí? que vamos a tener, aquí está, el ejercicio, número, dieciséis, Amonochitlen, Mitzkualanía, o Amitzpaktía, Kuali, Wuelistikwistlen, Oxekime, Shikualita, no todo lo que te hace enojar, y te hace feliz, es bueno, sí, todo está en forma dual, todo está en tu decisión, ¿por qué? A lo mejor a mí me hace muy feliz, dormir, eso me hace muy feliz, pero, es bueno, ¿no? porque todo debe de estar en armonía, mi trabajo, ¿verdad? Mi sueño, mi sustento, tengo que organizar, o a lo mejor trabajar, trabajar, trabajar mucho, a mí me hace feliz, sí, pero ¿dónde está tu descanso? ¿dónde está, dices tú, ni tan flexible, ni tan rígido? no todo lo que te hace enojar es bueno, claro, pero también es bueno, así como, a ver, muchos de nosotros decimos, si nos molesta mucho, decimos, y hasta decimos, ¿por qué yo? ¿por qué Dios? ¿por qué yo? Todos los problemas los enfrento yo, yo, ¿qué te traes contra mí? decir, ¿qué te traes contra mí, universo? Hasta la lluvia que está lloviendo, ¿qué te traes contra mí? Me estás mojando, sabiendo que la lluvia, gracias a la lluvia, tenemos el sustento, y me hace enojar, creyendo que eso es malo, me hace enojar de que, en un negocio, en un trabajo, no me pagaron bien, no me pagaron lo justo, pero bueno, ya lo hice, quizás no me pagaron como me deberían de pagar, pero ya, y me enoja, ¿pero qué gano yo enojando? Estoy aprendiendo, voy a agradecerle a esa dificultad que, que me hizo mal, y de toda esa experiencia que voy a retomar, que voy viviendo, voy adquiriendo, mi neltilisli, mi sabiduría, mi verdad, para no volver a cometer ese mismo error, por eso es que, el animalito recoge todo lo que no, lo que lo desmayo lo dejaron, para él le sirve, yo soy el anciano sabio, soy el guía, si tú vas de esta experiencia, vas retomando lo bueno, quizás para los demás es malo, pero tú le das el otro enfoque, como lo hace Cosca Cuauhtli, lo reutiliza, como decimos en la escuela, las tres R's, reutiliza, recicla, el otro se me olvidó, se me fue, ¿no? Reutiliza, recicla, algo así, ¿no? Eso es lo que hace Cosca Cuauhtli. Reduce, maestro. Reduce, la Soca Mati, las tres R's, reduce. Entonces, si nosotros, trabajamos con Cosca Cuauhtli, es lo que vamos a hacer, es lo que hace el Cosca Cuauhtli, si, vamos a aprender a que todas estas circunstancias, a que todas estas vivencias, nos sirva para convertirnos en ese huevo, en ese sabio, ¿verdad? En ese guía, porque si yo tengo conocimiento, puedo guiar a los demás a través de mi experiencia. Por eso nos lo muestra aquí, si se dan cuenta ustedes, este, este pequeño sustento, fíjense, y este aparece en otras partes, la mochila, este está junto, miren, lo descuartiza, lo convierte en partes, con esta, esta su energía, miren, en la sangre, ¿qué quiere decir? Que posiblemente, todas estas experiencias que vamos a vivir, tendrán un grado de dolor, a lo mejor no es lo mismo perder un hijo, que perder un papá, una mamá, cuando muere, no es el mismo dolor, es diferente el dolor, pero al final de cuentas, eso nos va a enseñar, a lo mejor un fracaso que hayamos tenido en un proyecto, en un trabajo, tendremos que sacar lo máximo, lo bueno de ahí, vamos a reciclar, vamos a reutilizar, vamos a reutilizar esa experiencia para crear un nuevo proyecto, ¿no? Y su regente es el Itzpapalot, la mariposita de obsidiana, también representa precisamente, algunos dicen, representan a los Tzitzinime, que algunos le llaman como brujas, pero, no existe la maldad, tampoco existe la bondad, ¿no es que existen? Resultados, el enfoque que tú le des es malo, es bueno, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso nos dice que debemos de reutilizar, debemos de reciclar y decimos nosotros reducir actividades a realizar en este ejercicio que vamos a hacer, a realizar para trabajar con el Nahual, el Águila de Coyal, escribir su linaje, el Águila de Coyal siempre respeta el linaje, respeta estos grados, respeta todo eso, vamos a escribir nuestro linaje, o en su caso, reescribir nuestro linaje a sus objetivos y anhelos del Nahual, ¿en qué se quiere convertir? ¿no? Muchos de nosotros decimos, bueno, es que pasa mucho aquí en la montaña, le preguntan a alguien, oye, ¿tú hablas Nahual? No, yo ya no, yo ya no hablo Nahual, mis papás sí lo hablaban en el Nahual, ¿qué pasó? ¿cómo voy a negar mis orígenes? Si yo sé de dónde vengo, sabré a dónde voy, no, yo no soy Nahual, yo ya, yo hablo puro español, yo, ya, ya soy rubio, ya me pinté mi pelo de rubio, lo traes en la sangre, lo traes en el color de tu piel, en tus, en tus facciones, vaya, ¿cómo lo vas a negar? Por eso en este trabajo, en este ejercicio, vamos a hacer nuestro linaje, ¿quiénes son mis abuelos? Si es que yo los sé de dónde vienen, sí, porque a veces por eso nos perdemos, había un hermanito que me decía, oye, este hermanito, a mí me encantaría aprender a trabajar el temazcal, el tonalpoali, el náhuatl, ajá, y que te detiene, lo que pasa es que yo no tengo linaje de temazcalero ni de danza, y ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo semejante barbaridad? No, pues es que si me dijo un abuelo, no le hagas caso a ese abuelo, traes linaje, a ver, dime, ¿de dónde viene tu papá? No viene de tal lugar, de tal estado, y tu mamá, de tal estado, y allá, ¿dónde es tu papá? ¿Qué, en esa región, qué pueblos originarios existían, no? Pues los mayas, che, trae sangre maya, mi amigo, no, pues fulano es de tu mamá, no, pues allá los jurepechas, grandes guerreros que nunca se dejaron vencer, lo traes en la sangre, aquí, aquí, en todas tus facciones, son siete generaciones que están, que viven en ti, ¿por qué lo niegas? No es que no voy a poder, pero ¿por qué no vas a poder? No, sí puedes, y lo vas a lograr, te lo aseguro, y ahorita es uno de los hermanitos que está avanzando con su centro, con su calpuli, siempre está buscando la manera de tejer redes, ¿por qué? Pero es necesario, y sí vamos a encontrar gente, ay, andas con el camino rojo, andas con el nahualismo, andas con la tontequidad, la mexicanidad, y no sé qué tantos nombres se los pone, pero si tú no traes linaje, ¿cómo no? Va a haber gente que nos van a decir así, ¿eh? Por eso nos vamos a preparar, para que cuando nos digan eso, no señor, le traigo linaje de mis abuelos, y orgullosamente los defiendo, y lo defiendo teniendo el conocimiento, trabajando esa filosofía, por eso dice que somos nahual, ¿en qué nos queremos convertir? ¿En qué se quiere convertir usted? En una persona más consciente de su realidad, más consciente del gran poder que tiene, al tener un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, dice de la película, ¿qué es eso? Si yo soy, que soy Cuauhtli, si yo sé que soy Ocelot, si yo sé que soy Cali, esa es mi responsabilidad. Al saber todo esto, mi linaje, si es posible, hago mi árbol genealógico, podré pedirles sabiduría a mis ancestros, a mis abuelos, si sé quiénes fueron. esto nos va a ayudar cómo liderar en su Calpuli con el conocimiento que tiene. Para coordinar un Calpuli, K viene de K, de Cal, de Cali, de casa, Puli, donde hay muchas casas. ¿Verdad? Puli, donde hay muchas casas. Si uno como, es como un vecindario, yo, no, 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 te está hablando de manera metafórica. Cal, Cal, tú eres una casa, tu hermano que está al lado es una casa, que nos juntamos para poder estudiar la filosofía, el conocimiento, las matemáticas, el idioma, el tonalpoali, la medicina, y mucho más. De nuestros ancestros, somos casas. Puli, Puli, donde brotan, donde se hacen, donde se fortalecen. Al unirnos, empiezan a adherirse, a venir más hermanitos para hacer nuestro calculo. Pero para ello hay que tener el conocimiento. Para ello hay que saber a quién pedirle el conocimiento como coordinador del calculo. para poder liderar, para poder respetar los linajes. ¿No? Es lo que vamos a aprender en este ejercicio. En el siguiente ejercicio, Nochi, Tlentetequini, Nochi, Olini. No, es la frase. Pampasitla, Tlent, Micto, Nochi, Yolto. Todo vibra, todo está en movimiento, nada está muerto, todo está vivo. ¿No? Hasta una piedra vibra, está vivo. Todo está en movimiento, hermanos. Decimos, no, ¿Tampoco yo estoy en movimiento? Claro, estás creciendo o estás envejeciendo, pero estás en movimiento. ¿Sí? Estás en constante movimiento. En este caso, Olin, Olin quiere decir movimiento. Miren, está en dos. Este movimiento en dos. ¿Qué quiere decir? La parte de la, de lo espiritual y de lo material. Blanco y negro, lucio, oscuridad, femenina y masculina, pero siempre está en movimiento. ¿Y quién es su regente? Xolot. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos de los McWilting? Xolot es uno de los McWilting. De los que cambian. ¿No? ¿Y acaso no es eso lo que nosotros hacemos cambiar? Vamos a pedirle a Xolot que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar, a nuestra forma de de sentir, de percibir y de ser. que vibre en nuestros corazones juntos. Así se escucharán en el universo y todo y todo se escuchará. Si nos unimos en movimiento, todo está en movimiento, todo está vibrando. por eso la serpiente nebulosa se le llama Mishkoa, Mishli, de Moshli, nube, en forma de serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué serpiente? Porque vibra, porque hay vida en esa nube. La misma nube tiene vida, el agua tiene vida. Ahora, lo que algunos lo conocemos como esa parte de los, decimos, extraterrestres, los que viven en otros universos, hay vida, ¿no? Hay vida. Y curioso, en este caso, Oli, nos muestra aquí una pequeña olla, ¿sí? y cada uno a los lados de esta olla tiene el cráneo de un, el cráneo de la muerte, de Mishkoa. Y dentro de esta olla, precisamente, está un personaje, ¿no? Está una mano y un pie. Está sacando una mano y un pie. Pero no se está esforzando para salir de la olla que quiere, ¿no? está contento, está disfrutando. Lo cual nos indica que nosotros, que nosotros como seres humanos, debemos de, debemos de asimilar, comprender y entender que estamos en constante cambio, que disfrutemos esos cambios, que disfrutemos esos, esos procesos como veíamos en el Coscacuafri. Vamos vibrando. Entendamos que nosotros no somos los mismos día a día para poder disfrutar realmente la vida como debe de ser. Para ello, debemos de trabajarlos en equipo, en armonía, ¿no? Y Sherlock precisamente es lo que nos ayuda a cambiar. Decíamos ayer, con Sherlock, el Sherlock tiene la llave, del portal. ¿Cuál portal? Del cambio en nosotros mismos. A veces entendemos como portal, ah, si es un portal donde yo voy a viajar en el tiempo, a cambiar, no. El portal que nosotros tenemos está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y ese cambio que nosotros podamos hacer. primero necesitamos cambiar nosotros para poder cambiar a los demás. La otra persona o el mundo si no quiere cambiar, no va a cambiar por mucho que tú le intentes, mejor cambia tú. Y con tu ejemplo demuestra que sí se puede cambiar, ¿no? Que sí se puede cambiar ese mundo que nos han dicho que no se puede cambiar. ejercicios a realizar con Sholok. Al amanecer, recuerda tu sueño, escríbelo. Muchos de nosotros soñamos, pero no sabemos qué soñamos, ¿no? Escribe este sueño, porque nos ayuda a obtener un presagio. Los sueños nos avisan, nos dicen qué puede pasar, y teniendo ese presente en tus decisiones podrás utilizar ese sueño para poder autorealizarte en este plano existencial, ¿sí? A veces llegamos a soñar, les decía yo, inclusive tuvimos una clase sobre el significado de los sueños. Si te sueñas que estás bien ebrio, que ya ni te puedes levantar, puede que te llegues a enfermar, así es que prepárate, ¿no? Durante el día recordar esta frase, nejuanitestekuinii guan xochikexali, guaniluikamishkoal. Esta es la frase que vamos a utilizar en ese día. Yo vibro con todo lo hermoso de la naturaleza y con el universo. cuando cuando hago este decreto, todo, todo se alinea, algunos le llaman programación de algo así, neurolingüística. Algunos le llaman el autoprogramarse de poder lograr los objetivos, ¿sí? Yo le llamo más este, decirme lo importante que son. ¿Sí? nejuanitestekuinii guanxochikexali inguaniluikamishkoal. Es una frase. Si lo quieren, lo ponen en su espejito cuando amanezca. Todo el día tengan eso en la mente. Créame que la mente es tan poderosa de tanto repetirlo, nuestro cuerpo lo obedece. Así como cuando decimos esturnudo, ¿no? Acabo de esturnudar y me voy a enfermar, y nos enfermamos. ¿No? O vas caminando y dices me voy a torcer mi pie y posiblemente te resulta porque te estás programando. Dices, vas manejando y dices es que puedo chocar y chocas con tu cara. ¿Por qué? Tu mente. Imprime en una hoja blanca los objetivos vamos a lograr a corto, a largo y mediano plazo. Noche te te cuini igual y luj camis coas. Yo quiero en mi día y te yo la ne kilis van. Todo vibra y el universo guía mis objetivos hacia lo que amo en mi existir. ¿Qué es lo que ama uno de su existir? Cada uno de nosotros sabemos. yo soy el que puede cambiar el cambiaformas y puedo cambiar todo cuando quiera y donde quiera. ¿Qué quiero cambiar? Cada uno de nosotros sabemos. Hacer un listado de cambios a realizar por muy mínimos que sean y practicar. Utilizando estas frases y hacer una lista de cambios que nos gustaría hacer. Pero no nos emocionemos tanto que hayan veinte cambios, ¿no? Tres, cuatro, cinco, pero que los realicemos en ese día y que los sigamos practicando en otro día. porque todos los ejercicios están en congruencia están tienen un seguimiento. Es todo un proceso que vamos a hacer. El siguiente Tequpat Shemotlawilwi y katlamatilis guan shik tequitlen nochi amo vizpaleguía y patlanis y pan iluíkat y guan y panochi vizpok ilumínate con la sabiduría. La sabiduría ¿de quién? De Tequpat y corta todo lo que no te ayuda a volar en el cielo y en todo en todo lo hermoso del universo. Esa es la frase. Aquí nos muestra vea Tequpat es como la antorcha les decía para cort también es cortar todo eso que no quiero cargar y este somos nosotros si se dan cuenta ustedes está en un círculo este esta simbología que tiene los ataritos que tiene es precisamente el ayuno el trabajo interno y en esta parte podemos encontrarlo como está cargando este ejercicio del ejercicio interno de la respiración y tiene un punzón aquí en la frente una lesna de hueso que está señalando en la parte al tercero que nos está diciendo que a través de la del ayuno a través del trabajo a través de la disciplina que es lo que representa este color rojo de la disciplina interna podemos trabajar con la percepción con nuestro auto encontramiento hacia nosotros encontrarnos a nosotros mismos para que podamos trabajar nuestro chalchihuitotoli nuestro guajolotito de jade y el guajolotito de jade no es más que nuestro ego como nosotros llegar al centro de nosotros ya vimos que somos un movimiento y así ya vimos que podemos reutilizar pero ahora todo eso nos debe de ayudar para que disciplinemos nuestro ego que es el chalchihuitotoli para que fluyamos vean para que fluyamos como esta agua en los cuatro rumbos nosotros centrándonos en el centro como esa flor como esa energía por eso está en color rojo nuestro cuerpo tiene la sangre del color rojo y aquí está y cortemos con todo lo que no nos corresponde se dice se dice que hacer el ego de jade para que nosotros hagamos nuestro ego de jade nuestro guajolotito consiste en ejercer control sobre el mismo ego para evitar que nos vuelva egoístas con la finalidad de ponerlo al servicio de los demás todo lo que yo haga lo voy a poner al servicio de los demás y eso me convertirá mi mi guajolotito de jade en un guajolotito hermoso que pueda trabajar aquí pero para que suceda todo esto vamos a hacer estos ejercicios algunos ya los hicimos curar nuestro saumerio por eso en el grupo yo les mandaba necesito que tengan su saumerio su pochcomitl vamos a curarlo por 13 días al igual que nuestro tecpat o nuestro cuchillo de oxidiana asimismo nuestro atecocole ¿verdad? exponerlo al aire libre con el agua de un río de un manantial lavar ese atecocole todas estas herramientas ponerlos al fueguito del saumador y platicar con el abuelito ¿no? estos cuatro elementos es con los que nos vamos a conectar y estos cuatro elementos son los cuatro maestros los cuatro grandes maestros que son tierra agua fuego y aire los cuatro elementos creo que ya les había contado esta pequeña anécdota de un hermanito que me decía oiga igual juega en una clase ¿usted conoce a los mejores maestros de la región de la montaña en cuestión a la espiritualidad al chamanismo y a la brujería me inventó me dijo muchas cosas le digo ¿por qué? ¿me los puede contactar usted? le digo ajá ¿y qué? bueno por dinero usted sabe que yo yo no regateo ¿cuánto me cobrarían? ¿usted sabe? digo bueno pues un poco este ¿cuánto ganan? yo les puedo pagar lo que pidan yo quiero aprender directamente de los maestros ah sí, sí, sí te entiendo ¿cuánto cobran? ¿cuántos son los maestros? le digo bueno los que te puedo presentar son cuatro dice ¿de acuerdo? ¿sí? dígame ¿cuánto cobran? pues por dinero no paramos yo aquí en el país ya soy nacionalizado tengo mi propio negocio gano muy buen dinero y bueno empezó a contar cosas ¿no? qué bueno hermanito que te fue muy bien y que te va muy bien me da mucho gusto sí, te voy a presentar los cuatro maestros que han sido mis maestros y te los presento que bueno maestro yo le voy a dar una pequeña propina pero preséntemelo claro que sí ¿y qué? ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que irme hasta allá? o ellos que vengan para acá yo pago todo lo que se tenga los trámites que se tengan digo no es necesario mi hermano te voy a presentar la primera es una gran maestra que nos da todo nos ha soportado a todos y te va a enseñar el valor de la humildad caramba sí, sí, sí ¿quién es? no necesita ir hasta allá ya lo tienes la tienes allá ¿cuál? la madrecita tierra y le empecé a explicar todas las bondades de la madrecita tierra y se queda bueno ¿y quién es el segundo? deja de respirar por diez minutos inhala ni diez minutos dos minutos un minuto dice oiga ¿pero por qué me hizo hacer ese ejercicio? es el segundo maestro no te cobra nada y te enseña muchas cosas te dice que puede ser como el aire que no te cobra nada y le empecé a explicar todas las bondades del aire que ustedes ya saben ¿y quién es el tercero? el agua igual le dije todo lo que nos enseña la madrecita agua ¿y cuál es el cuarto? el fuego ¿hay un quinto? digo sí ¿te lo presento? sí ¿quién es? la muerte ¿qué tiene que ver con la muerte con el ser maestro te enseña te enseña la muerte te enseña a vivir en la humildad en que todos vamos a morir no importa cuánto dinero tengas qué tantas propiedades tengas vas a morir vas al mismo hoyo mi amigo no importa que yo sea pobre que tú seas rico o viceversa que yo sea muy rico que tú seas muy pobre nos va a llevar a los dos te enseña a vivir intensamente la vida en el aquí en el ahora te enseña el valor igual de la humildad de que no te sientas más ni te sientas menos porque él va por igual pero te enseña que aún con toda esa riqueza que dices tener que no podrás comprar ni siquiera un minuto de vida no es un maestro y él es el que me preguntaba usted le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a morir le digo no ¿por qué? así porque ya se siente muy acá sabías que morimos todos los días ¿cómo? sí todas las noches practicamos cómo morir en náhuatl para decir sueño tlatemiquilist tla persona objeto cosa la partícula tla es lo que somos t persona pero también habla de roca quedamos como una roca Mickey muere Leslie lo abstracto el sueño es abstracto no lo podemos tocar y Tli el fuego o también Tli como sustantilizador en la parte de la gramática pero en la parte filosófica Tli es el fuego de Tlech entonces ¿por qué le vas a tener miedo? morimos todos los días al momento al momento de que despertamos por eso decimos Tlaneshtili hoy se te presentan nuevas oportunidades de vivir en armonía agradece que despertaste y bueno yo ahorita les hice un resumen con él con él nos tardamos como una hora y media y la otra media hora de pregunta respuesta pregunta al final de todo eso el hermanito lo que hice es agacharse y después levantar la vista y decirme te agradezco por haberme enseñado soy un sober soy un egoísta que soy un narcisista porque me creo y me presumo cuando no debería de ser así no les digo yo no quise discúlpame yo no quise ofenderte y discúlpame si te ofendí pero era necesario necesario bajar desde tu nubecito porque nadie es menos hermano y el mejor maestro que puedes tener eres tú mismo te acabas de dar una lección a ti mismo págate a ti mismo aún tenemos contacto me manda preguntas yo les los envío en audio él por el trabajo que tiene no se puede conectar aquí pero dice gran lección digo no tómalo como algo como un regalo que yo te quise dar dice sí pero qué gran regalo no le digo bueno y no quiero que te sientas mal no eres el culpable también eres parte de la culpa pero no todo el sistema es lo que nos ha enseñado si tú vives en la opulencia económica en la opulencia de todo tú eres más que los demás y no es así el camino que vamos a estudiar que iniciamos mañana no no es así habla de algo más habla de autorreconocerte para que vivas en armonía contigo mismo pero sobre todo a ser consciente de que no eres el centro del mundo dice el el ejercicio el ejercicio número diecinueve es kiawiti fertiliza todos los ámbitos de tu vida todos los ámbitos en el ámbito laboral familiar sé que es difícil es esa parte es lo difícil ¿no? de fertilizar de ayudar porque a veces queremos abarcar tantos ámbitos que dentro del ámbito más cercano descuidamos ¿no? y es esa parte de la reflexión que de que yo observaba que yo veía no me acuerdo si es un video en un texto cuando decía qué difícil es ser el sustento de una familia o trabajas o estás todo el tiempo con la familia si no trabajas no tienes el recurso económico material para darle lo que necesitas trabajar trabajas no estás con entonces por eso dice fertiliza todos los ámbitos de tu vida tal vez es difícil sí no a veces el tiempo sientes que no te alcanza o trabajo o o me quedo en casa para poder estar no se puede señor del licor que bebe la tierra dame la oportunidad de fertilizar primero mi existir tengo que tener ese conocimiento tengo que tener esas emociones tengo que trabajar primero conmigo por eso aquí miren es lo mismo chequen ustedes aquí está este somos nosotros tienen un atecocoli un caracol dicen me tengo que conectar con las energías para que me ayuden a vaciar esta olla que está aquí esta olla que está aquí representa esta cabeza esta es una olla en agua se llama son te con son de pelo con si olla te de una persona la olla de una persona con pelos y literal en una olla le podemos sacar las cosas y meterle más cosas sacar lo que no sirve y meterle lo que si no para que podamos ser fértiles fertilizar a los demás ayudar a los demás si porque el trabajo el trabajo de la lluvia es lo que hace el salo del kiahui verdad y su regente es tonatío tonatío participa para que para que pueda crearse la lluvia como las las aguas de los lagos de los ríos de los mares con el calor de tonatío lo evaporiza en forma de vapor y forma las nubes si al fertilizar como tonatío al fertilizar como tonatío nosotros podemos encarnar a tonatío ser como tonatío aprender de él si como dando luz dando conocimiento a los demás lo mucho lo poco que conocemos compartiéndolos con todos dando calor como empatía entendiendo al otro yo no pero claro siempre vamos a poner límites porque si yo les ayudo a todos yo soy ya fertilizo a los demás pues se van a aprovechar de mí porque creen que la lluvia a veces es tormenta a veces es huracán a veces es lluvia con aire ¿por qué? porque nos recuerda que nos recuerda nuestro gran poder de poner límites también de saber que no tan solo es energía positiva también es energía negativa dependiendo a donde nos enfoquemos también exponerse mucho al sol nos puede causar cáncer también darle todo el conocimiento a la otra persona le puede hacer daño porque solamente dice así de manera me va a dar todo el conocimiento yo me cruzo de brazos y espero no por eso yo les decía en este ejercicio todo va a depender va a depender de cada uno de nosotros no podemos decir los 20 ejercicios que está mostrando el maestro no funcionan los has hecho los practicaste te enfocaste realmente en que te van a servir para para ti primero para ti antes de juzgar hazlo tú y es lo que estamos acostumbrados no decimos no pues si yo tuviera lo que tiene fulano de tal yo haría esto y esto y lo tienes no lo haces es esa parte que que nos va a tocar reflexionar ámbitos a fertilizar con kiawil como licor sagrado que también se le conoce como el semen fertilizado vamos a fertilizar nuestra vida en lo espiritual como estamos haciendo esa conexión con los cuatro abuelos con el fuego con el aire con las abuelas agua y tierra con el empoderamiento del popo en lo físico el alimento y el ayuno como estamos empleando el alimento y el ayuno forjar el cuerpo con ayuno de alimentos innecesarios y enfocar la alimentación de acuerdo a sus otros cuando me tocó hacer el ejercicio a mí me dijeron por qué vas a ayunar no pues es que no 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 por qué vas a ayunar cuál es tu objetivo claro que no me lo dijeron así cuál es tu objetivo por qué vas a ayunar no es para que baje de peso no 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 por qué tienes que saber el por qué en el ámbito emocional cómo controlo mis emociones mi enojo mi mi miedo mi honorabilidad el amor que yo doy el amor que yo recibo cómo lo controlo lo mental cómo estoy alimentándome fertilizando mi mente cómo lo estoy alimentando con ese conocimiento que le estoy dando recuerden no todo el conocimiento nos va a servir hay hermanitos que son bibliotecas andantes saben mucho conocimiento pero lo están aplicando y ahí lo más importante es como me decía hace rato el hermanito dice no pues yo he encontrado abuelos que tienen nombres muy poderosos le digo pero lo están trabajando no entonces si yo me pongo un nombre la responsabilidad la siembra de mi nombre es que lo voy a empoderar lo voy a fertilizar por eso se dice no toca mi siembra voy a sembrar esa semillita voy a ver que la tierra sea fértil y si no pues busco ese fertilizante le doy agua veo que le pegue el viento veo que le pegue llega esa luz todo eso tengo que cuidarlo no no es solamente ahí ya fui a dejar ahí ya fui a dejar allá mi plantita ejercicios para realizar ejercicios a realizar para desarrollar las cualidades del que hago no el agua aquí vamos ahorita estamos a tiempo de captar el agua desde la lluvia no en un guajito en un garrafoncito llenar el agua de lluvia durante el día con tonatiú cargar durante la noche con la luna para poder armonizarlo para fertilizar los diferentes ámbitos de la vida vamos a empoderarlo con la noche y con el día con tezcatipoca y con quetzalcó con un contenedor que es la olla de barro pequeño para ofrendar a los cuatro ámbitos de la vida empleando los cuatro rumbos ofrendar agua una vela una flor de cempasúchil copal vamos a ofrendar por los cuatro rumbos si vamos a utilizar esta ollita que va a representar esta cabecita que tenemos no nuestra santecontli en el cual le vamos a agregar todos esos elementos en los cuatro rumbos vamos a trabajar con los cuatro rumbos en este caso para poder fertilizar nuestra mente nuestro espíritu nuestras emociones nuestra energía nuestro nahual nuestro tonal tenemos que pedir sabiduría en los cuatro rumbos ellos se van a encargar de de trabajar ¿no? bien y por último sí florece en este plano terrenal que tu perfume les dé felicidad y medicina a nuestros hijos hermanos nietos y todo lo que nos rodea vamos a florecer como esa flor pero vamos a dar medicina vamos a dar ¿qué? perfume miel pero también podemos ser veneno una flor es tintura se puede encontrar los pétalos y preparar una tintura es medicina es comida hay flores que son comida se puede preparar para comerlo hay flores que se pueden combinar con ciertos minerales para convertirlo en veneno hay flores que solamente sirven para adornar en algún lugar hay flores que son no físicamente no son tan hermosos no son tan llamativos pero el perfume que expira está riquísimo entonces nosotros como flores ¿qué tipo de perfume estaríamos dando? ¿qué tipo de perfume queremos dar? porque una cosa es querer otra cosa es hacer ¿no? ¿cómo queremos florecer? ¿para qué? para convertirnos en ese Shochiquetzal y esta madrecita anciana la anciana es una sabia ¿por qué? porque ha pasado por 19 procesos que les acabo de explicar ¿no? y al final de cuentas uno de los ejercicios que justamente el hermanito Tosnene todavía lo sigue haciendo seleccionar 20 personas que cada cada mañana cada mañana perdón le enviemos frases de motivación espero los míos ¿no? le puse espero los míos hubo tiempo que la hermanita Guadalupe también mandaba poemas tal vez por su trabajo por su organización personal paró un poco hasta ahorita el hermanito Tosnene sigue con esas frases poemas hay en el hay en Telegram ¿sí? y justo que en esta veintena el día de mañana les empezaré nuevamente a mandar poemas referidos al tonal a partir de la veintena claro esto ya está de Teotlesco en este caso de la veintena de Tlaxochimaco empezaremos a realizar los ejercicios en cada uno de los 20 vistas bueno terminamos la veintena de Tlaxochimaco viene la veintena de Xocovete bueno ahora en la siguiente veintena lo voy a volver a repetir a hacer mi ejercicio de de Cipacli cuando cuando es el tonal Cipacli cuando es el tonal Iyekas y otra vez vamos a volverlo un hábito estos ejercicios que vamos a hacer elaborar un tablero de registro en un lugar visible en el cual podamos llevar un registro de las flores que vamos regalando hago hago mi tablero de veinte tonal tinder veinte días y igual hasta me hasta pongo ahí el dibujo de Cipacli con su regente y me aprendo los nombres de los tonal y de sus regentes es bueno claro cuántas flores regalé cuántas flores he regalado hasta ahorita yo les he ido mandando algunos pequeños anécdotas convertidos en cuentitos pequeños y que nos hacen reflexionar eso los cuentos las anécdotas las frases de los abuelos es para enseñar no es para entretener para enseñar para aprender si debemos aprender a compartir lo mucho o lo poco que tengamos con los que lo necesitan una palabra florida un material un regalo un abrazo una energía cuando nos convertimos en flor en eso vamos a hacer y cuando hagamos el ejercicio de flor imagínense desde Cipacli hasta Kiahuit van a ser diecinueve poemas para que cuando lleguemos con Xochitl me gustó mucho el poema de del cuáutli del águila voy a regalar eso en la siguiente veintena bueno ya ya tengo el poema del Cipacli la palabra florida porque es poema y frase poema y una frase bueno cuando sea Cipacli a todos mis compañeros les mando esa frase y el poema pero también no tan solo mis compañeros de este de este grupo de whatsapp a lo mejor con mis conocidos en en mis redes sociales porque les digo esto algunos compañeros todavía me decían oiga permiso para compartir no 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 yo lo comparto para que ustedes lo compartan y llegue a más gente me decía una hermanita ya no está en el grupo ya no estoy con nosotros oiga maestro pero debes de registrarlos porque si no lo van a se los van a piratear y al ratito van a hacer un libro con sus poemas digo no pasa nada los que poco o mucho me conozcan van a decir este poema es de fulano de tal ¿por qué? porque lleva su esencia y eso es lo que nos va a identificar que lleve nuestra esencia nuestro perfume nuestro toque personal de lo que hagan sí a lo mejor en un futuro podamos nosotros podamos nosotros este crear un taller de creación literaria de que sería de unos ocho sesiones y qué tipo de 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 palabra florida vamos a crear pues el de los abuelos ¿no? ¿cómo? teniendo en mente que todo está vivo por ejemplo el de Sipakli ¿cómo podemos escribir un poema con Sipakli? con Tonakatekutli Tonakasiwad podemos empezar de esta manera tú eres una energía sagrada que está en forma dual como Tonakatekutli Tonakasiwad tienes el gran poder de crear amor comprensión entendimiento arte música danza todo está en ti no esperes que alguien más te diga lo importante que eres tú porque así como Sipakli es paciente en esperar su presa debes de ser paciente que el gran el gran y la gran madre tierra te dé ese amor que a todos nos los da ahí está tenemos cuando nosotros hagamos poesía vamos a estar pensando primero en agua después en español utilizando lo que estamos estudiando podemos hacer un poema al aire sí porque no le agradecemos al aire a la muerte claro que sí a mis manos sí podemos crear ¿por qué? pues somos energía sagrada que los límites nos los ponemos nosotros eso sí ¿sí hermanitos? entonces en esta veintena florezcamos seamos seamos esas flores por eso dice Tlaxochimaco dice cuando se dan las flores ¿y acaso no lo somos? les pregunto con esto termino esta pequeña clase es lo que humildemente quise compartirles con ustedes y pues es lo que doy lo que tengo porque yo quisiera dar más y no tengo más hermanito les agradezco su tiempo no sé si hubiera alguien que quisiera compartir algo y si no pues a descansar sí hermanita Guadalupe buenas noches maestro y hermanitos tengo dos preguntas maestro en donde dice que en un guajito llenarlo con agua de lluvia no me acuerdo por por cuánto tiempo se hace eso de cargarla con la energía del sol y de la luna trece días trece días trece días y ese mismo agüita lo podemos utilizar para las ofrendas en los cuatro rooms y la otra pregunta usted dice habla de números dice el ejercicio diecinueve de dónde vienen esos números de los de la de donde de los días de la veintena sí de los días de la veintena en la posición que se van encontrando si Pacli uno y Ejecal dos Cali tres y así sucesivamente hasta el veinte que más bueno pues hermanitos Timoytasque Mosla recuerden que mañana a las seis treinta es estos ejercicios con Zipacli y a las ocho y media náhuatl básico con el hermanito José Gerardo sí doble clase mañana Timoytasque Mosla no ni van matimos se huica Timoytasque no ni Timoytasque no ni va matimos se huica matimos se huica pues como todo